¡Suscríbete al canal! 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 Llorar y reír como ayer, soñando despierto como en la niñez. Volverte a encontrar carnaval, se hace todo sin miedo a perder. Que al final se hace marchar a murga, soñar otro amor en el adiós. No hay más nada que pueda entregar mi canción, volver a dejar toda el alma en esta pasión. Es promesa que en otro febrero habrá un nuevo adiós. Es promesa que la Martín Cala traerá un nuevo adiós. Adiós, adiós. Un, dos, tres. Que al final, ya se marca la murga a soñar otro amor, en el adiós, no hay más nada que pueda crear mi canción. Volve a dejar toda el alma en tu acción, en promesa que no nos lo perderá la canción. Volve a dejar toda el alma en tu acción, en promesa que no nos lo perderá la canción, en promesa que no nos lo perderá la canción. Volve a dejar toda el alma en tu acción, en promesa que no nos lo perderá la canción. Volve a dejar toda el alma en tu acción, en promesa que no nos lo perderá la canción. ¡Adiós! ¡Adiós!